Estamos en Asteroide B611 porque les queremos enseñar, compramos algo que es sorpresa, vean esto, vean esto, necesitamos una referencia más explícita del principito y esto que tenemos por aquí nos va a volar la cabeza, les va a volar la cabeza. Yo venía todo el viaje así, ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero que lo vean. Lady tomando el sol, ¿te imaginas qué hay aquí? ¿Te imaginas qué hay? Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Voy a hacer el gran reveal, ¿están listos? Yo no estaba lista, sigo emocionada, vean esto. Está increíble, no la he visto de frente pero sí que está hermosa. No, no manches. Y cuando vengan se van a poder tomar unas cosas. Unas bellas selfies aquí. Aquí dice, gracias por creer en mi arte, Ana Banana, pues cómo no creer, si está bien precioso. Sí, aparte este es diferente, no están listos, no se vayan del video porque este es totalmente diferente a ese. Las dos están impresionantes, pero... No, no, no. Están listos. ¿Y? Ven esta obra de arte, obra de arte literal. Y aquí tu fotito con el principito, su rosa, el universo, no manches. Ya vivo, ya no sé cuál es su favorito. Es que en vivo también, ¿eh? Así es como se ve montado, vean esto. Vengan a tomarse su selfie al asteroide con una obra de arte literal. Este es uno. Ahorita les enseñamos el otro mundo. El de la casa número 2 está increíble. Díganos en los comentarios cuál les gusta más, el de la casa 1 o el de la casa 2. Vean el detalle, vean esto. Así que vengan a tomarse. El universo, chécate esto, o sea, no, no, no. El detalle del universo, las nubecitas. Así que ya saben, vengan a hospedarse al asteroide B611, que es el vecino del principito. Así que ya saben, vengan a hospedarse al asteroide B611. Y ya saben, vengan a hospedarse al asteroide B611. Y ya saben, vengan a hospedarse al asteroide B611.